Ataque homofóbico en Palermo. Un joven denunció que fue agredido por tres hombres cuando le daba un beso simplemente a su pareja en la vía pública. Y nos vinimos desde Plaza Serrano para esta zona caminando, de la mano, abrazados, como cualquier pareja. Hace por la calle, hoy en el 2020. Acá a mitad de cuadra, paramos a darnos un beso. Es que sentimos que se nos vienen al humo tres personas. Cuando nos damos vuelta, nos separamos y ellos empiezan a querer separarnos aún más y a gritarnos insultos y agravios de índole homofóbica. Yo atiné a alejarlo un poco a Pablo. Lo único que sentí en ese momento es que tenía que protegerlo a él. Lo alejé y les dije dos veces, a él no le peguen, a él no le peguen. Y cuando me giro, recibo un impacto acá y en el hombro, que me voltea. Perdí el conocimiento por pocos segundos. Nos ayudó en realidad la gente de esta cuadra, que fue la que empezó a pedir por la policía y hacer ruido y salieron por los balcones y prendían las luces, que fue lo que evitó que siguieran golpeándonos, porque nos tenían... a él estaba tirado en el piso. Después de eso, lo que pudimos hacer es refugiarnos, asilarnos en el departamento de un vecino que amablemente nos ayudó y nos dio, desde su teléfono particular, la posibilidad de llamar al 911 que tardó 20 minutos y con los agresores merodeando y esperando en la esquina. O sea, acá hay cámaras también, así que se podría llegar a identificar. Las policías vieron a gente correr y, bueno, la situación para nosotros un poco sorpresiva fue que Pablo les dijo, bueno, ¿pueden seguirlos? No, tienen que identificarlos. Y después, llevándonos en un patrullero para hacer la denuncia, sintiéndonos nosotros, los criminales, como no hace mucho tiempo, se hubiera criminalizado nuestro acto de amor. Se habilitan en los medios de comunicación o de difusión los comentarios, que son una cloaca de discursos de odio que no se pueden tolerar y no se pueden seguir reproduciendo.